El bote y la taca El juez cívico les pide que presenten los objetos con los que apartan la calle Para poderlos presentar y sancionar El procedimiento es que alguien denuncia, en este caso es la delegación quien denuncia Ustedes como personas, como ciudadanos pueden hacer también esto Los patrulleros tienen que remitir al juez cívico, a los tranereros Junto con los objetos con los que apartan la calle Los presentan aquí ante el juez cívico Estamos llegando aquí al MH3 Las multas son entre 800 y 1400 pesos Aquí los policías llenan la boleta de remisión Aquí es importante Llenarlo de forma adecuada Y los objetos con los que se aparta la vía pública Son estos los que Están y los señores se presentan ante El juzgado cívico Aquí se llena una boleta Y es la pieza clave, ¿verdad? Y nadie viene la boleta Para que el juez nos sobresea Y después nosotros le damos seguimiento a este proceso Para ver cuántas, cuánto le dieron de multa Y la delegación lleva un registro puntual de los infractores cívicos Para efecto de ver si hay reincidencias Las multas se escalan En el caso de que los franeleros reincidan Los juzgados cívicos no tienen un sistema Para dar seguimiento a reincidentes Por eso nosotros llevamos esta base de datos Y en caso de que detectemos que hay alguien que reincide Avisamos al juez y presentamos los papeles Para que ya no les permita pagar multa En el caso de reincidencia Ya es un arresto Se les guarda 12 horas Y van escalando este arresto En función de las veces que reinciden Y bueno, pues es la única forma de terminar con esta forma Esta manera de agrandallarse la calle De apropiarse la vía pública De privatizarla De pretender cobrar por lo que es de todos Poniendo una cubeta y agarrando una franela Para efecto de cobrar dinero Bueno, estamos esperando el segundo convoy Que viene de irrigación Héctor Pérez Orduña está encabezando un operativo de irrigación Ya agarraron algunos franeleros Ahí vienen en camino Este es en el otro juzgado cívico de Tacuba Estaremos transmitiendo también desde allá Para efecto de asegurarnos de que se cierre el SIC De detectarlos en flagrancia Remitirnos y que el juez sancione Miguel Lago En su casa hemos periscopiado más tarde Gracias por ver el video